Los corredores, un minutito y arrancamos. Vamos a darles un fuerte aplauso a todas, a todos que arrancamos en nada. Esta es la edición de Félix Olivera Belchic. Vamos a seguir en otros años fomentando esta carrera y este tipo de deporte. Más que nada, por dar a conocer nuestro terreno tan marido, pero a la vez tan bonito, ya que recorremos lo que son todo vestigios de guerra turín, pasamos con el río Aguas Vivas, se ve un entorno y se queda todo el mundo maravilloso. Este año hemos tenido la suerte de contar con 226 corredores y desde aquí animar para que año o tres años vayamos superando esa cinta. Félix Olivera Belchic. Félix Olivera Belchic. Ahhh T он Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil